El objetivo de las salas de calma es ser un espacio protector, pero también de salud mental comunitaria. Albergamos actualmente a 12, 13 familias que se permiten venir con sus bebés, los cuidadores y los bebés, a tener un espacio privilegiado, se podría decir, de encuentro entre pares. Yo acá me siento tranquila, relajada, porque veo a mis nietos como comparten, se divierten. Para mí como mamá ha sido, como la misma palabra le indica, que se llama la sala de calma, porque tenemos ese espacio donde los niños están en un momento que ellos pueden distraerse, estando seguros. Tengo un nieto que es autista, aprendió a compartir, aprendió a socializarse con los demás niños. Mi bebé también comenzó a caminar. El factor importante también en las salas de calma, aparte del de acompañar a la crianza, a los cuidadores, es la integración. A veces entre los vecinos de la zona se comunican y así es que más también ingresan más niños y familias, tanto peruanos como también venezolanos o extranjeros. En el grupo tenemos varias chicas que son venezolanas. La hemos recibido muy bien, porque no por el hecho de que son de otro país, lo vamos a mirar con diferencia. Como hemos sido muy atacados con la xenofobia y todas esas cosas, pues es como una muestra de un botón de que sí hay apoyo para los migrantes acá en Perú. El proyecto justamente es un camino hacia la integración y yo creo que la sala de calma fortalece esta capacidad de las comunidades y eso hace justamente que este espacio cobre valor.